... Coincidimos en un evento donde los señores transportistas le dieron el respaldo a Javier López Zavala y a Valentín Meneses. Esto no quiere decir que ya esté constituida una dupla o que existe un compromiso. Eso no, yo creo que cada uno tiene un capital político individual que le hará luchar por lograr la nominación del Partido Revolucionario Institucional, uno a la gubernatura del Estado y otro a la presidencia municipal. ¿Desmarco pareciera que le hizo un desaire, señor, porque usted fue quien estuvo diciendo que Zavala vale y después él se desmarcó por completo? No, no, yo creo que él sabe que los tiempos hay que esperar, que desde luego él debe hacer su trabajo, debe hacer su tarea y por mi lado también. Entonces yo creo que es importante eso, que cada uno trabaje por su lado con la finalidad de que el partido vaya teniendo toda la posibilidad de ir midiendo quién va para tal responsabilidad. ¿Y si Zavala ya se desmarcó y no quiso hacer fórmula con usted, ¿quiscará a otra persona para necesitar el diálogo? No, lo que pasa es que él no decide, decide el partido. Entonces esto es una coincidencia en cuanto a un evento político.